Amigos que gusto saludarles nuevamente, que creen, el ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, ese que nunca se dobló con Ante López Obrador, esta noche responde al discurso de odio en contra del pueblo de México del presidente López Obrador hoy en el Zócalo. Antes de continuar te recuerdo darle me gusta a este video para que esta información llegue a más personas y se enteren de la realidad. El ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, responde con un tuit esta noche queridos amigos el cual dice, presidente López Obrador, párele ya a la campaña de odio y confrontación de las y los mexicanos, vaya al psiquiátrico o váyase a descansar que veo que le hace falta. Así es como esta noche, le manda este mensaje Silvano Aureoles a López Obrador y tiene toda la razón, le hace muchísima falta irse al psiquiátrico o irse del poder. Bueno, ¿y usted qué opina? Cállanos tu comentario aquí abajo, ya sabes dale me gusta, compártelo y suscríbete. Viva la libertad, viva México. Hasta la próxima. Chau.